Hola, reciban la bienvenida al canal de Historiclases. En esta ocasión se hablará sobre la prehistoria. La prehistoria es el periodo comprendido desde la aparición de los primeros homínidos hasta el desarrollo de los primeros sistemas de escritura. Aunque la duración de la prehistoria es diferente en cada región del mundo, debido al desarrollo alcanzado por diferentes grupos humanos en cada latitud. Cuando se piensa en la prehistoria, a veces se piensa también en el mundo antes de la aparición de los homínidos. Pero para el estudio de la historia, la prehistoria solo se limita al ser humano y a sus ancestros evolutivos. En cuanto a su origen, se ha determinado que los primeros homínidos aparecieron en el sureste de África, para después dispersarse por el resto del mundo con el paso de los milenios. Asimismo, la prehistoria se ha dividido en etapas para una mejor comprensión, tal como sucede con la división de edades para la historia. En primer lugar, se menciona al periodo paleolítico. En su definición etimológica, la palabra paleolítico proviene del griego y significa piedra antigua. Es además la etapa más extensa de la prehistoria, desde hace aproximadamente dos y medio millones de años hasta hace aproximadamente doce mil años. Durante el paleolítico, había comenzado la dominación del fuego, con lo cual los homínidos pudieron cocer sus alimentos, obtener mayores fuentes de proteína y lograr un mayor desarrollo del cerebro, lo cual comenzó a marcar la diferencia entre los homínidos y el resto de los seres vivos. También surgieron las primeras manifestaciones artísticas con las pinturas rupestres. Otro rasgo cultural importante fue la aparición de las prácticas funerarias. La segunda etapa de la prehistoria es el Mesoalítico, cuyo significado etimológico es piedra media. En esta etapa, comienzan a desarrollarse comunidades seminómadas en todos los continentes, incluyendo las migraciones a territorios del continente americano, desde el noreste de Asia debido a las glaciaciones. El último periodo es el Neolítico, término entendido como piedra nueva. En esta época, comenzó a desarrollarse la agricultura y la domesticación de animales de pastoreo. Al final de esta época, comenzaron a elaborarse herramientas y artesanías con metales en Asia Menor y Europa. Esto representó también la transición de la edad de piedra a la edad de los metales. Es también en este periodo cuando se realizaron las primeras construcciones monumentales conocidas con el nombre de Menir, Dolmen y Kromlech. Estas estructuras están presentes en diversas partes del mundo, siendo elaboradas por grupos humanos sin haber tenido contacto entre sí. Un Menir es una estructura de piedra con su base enterrada para mantenerse en pie. A veces, estas estructuras eran talladas o decoradas sobre la piedra. Algunos Menires servían como tumbas para indicar el sitio donde se sepultaban los restos mortales de las personas. Un Dolmen es una estructura conformada por dos o más piedras colocadas de manera vertical con otra piedra en su parte más alta de manera horizontal. También servían como monumentos funeraria y se conjetura su uso para simbolizar límites territoriales. Finalmente, un Kromlech está conformado por Menires y Dólmenes, usualmente colocados de manera circular. Además de su carácter funerario, se ha conjeturado la función del Kromlech como un lugar de reunión y ceremonial, así como para calcular la medición de los astros. Uno de los más famosos es el de Stonehenge, ubicado al suroeste de Inglaterra. Así concluye este panorama general de la prehistoria. Si les ha gustado este video, por favor, aprieten el botón de me gusta con un pulgar arriba. Comenten si quieren aportar algo más acerca de este tema y compartan para difundir el conocimiento de la historia, las ciencias sociales y las humanidades. También pueden apoyar al canal con un donativo y así aportar con más y mejores contenidos. Por su atención, muchas gracias.